Hola hola que muchitas que muchitos bienvenidos una vez más al canal espero todos estén muy bien bueno el día de hoy les va a hacer un maquillaje para fin de año espero que si les guste y bueno antes de empezar con este maquillaje pues no se olviden pasar aquí bajito a suscribirse también pueden activar su campanita de esa manera youtube les va a avisar cada que yo suba un vídeo tutorial bueno ya no les hablo más y ahora sí empecemos este ya me puse primer de sombras para que pues duren más y también para que pigmenten más las sombras así que elijan cualquier corrector que ustedes tengan bueno voy a estar utilizando esta paleta de aquí que es de revolución niñas floc foc algo así foc y voy a estar utilizando esta sombra marrón de aquí está muy 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 bonita bueno lo que van a hacer es quitar el exceso que pues a veces queda aquí de corrector que se acumula aunque lo difuminen siempre siempre se queda acumulado entonces ahí lo que vamos a hacer es un pues vamos a hacer como un ahumado bueno vamos a hacer un ahumado no como un ahumado y poquito a lo van a estar difuminando ya que pues ya saben es un los ahumados son un poquito difíciles de hacer pero no hay imposibles claro que pues se toman su tiempo porque no es tan rápido como sale en el vídeo ya después este volver a grabar pues pero ya con el ojo casi terminado bueno ahí poquito a poquito lo van a estar haciendo todo esta parte de aquí difuminado así que tómensele tiempo que deseen ok pues chiquitas así la cosa es que miren ando con los ojos súper hundidos hoy no sé no sé qué pasa será porque estoy durmiendo tarde todos estos días me muero muerta bien ay no imagínense si me pasara una semana sin dormir bien si con tres días me pongo así no quiero imaginarme cómo me pondría con una semana ok niñas pues ya está más o menos el difuminado hasta ahí lo voy a hacer lo dejo ahora así bueno ahora voy a estar utilizando otra brocha esa que es un poquito pues más más amplia más peludita y más grande y voy a estar utilizando ahora esta sombra de aquí como sombra de transición pues vengo y voy a estar colocándolo aquí despacito poquito a poquito de esa manera hay como que los colores se van integrando de ambos lados y pues va a quedar más bonito de esta manera vean bueno más o menos pues ya lo dejamos así si ustedes no les gusta pues la sombra pues la ven un poco muy intensa pues lo cambian por un marroncito pero más más clarito ok no muy naranja como el que yo puse es limpiar ok así que van a limpiar voy a limpiar aquí como recto de esta manera así aquí también van a hacer lo mismo si está grabando me asusté pensé que no había puesto a grabar disculpen pero tengo una cara así como que de mucho sueño parezco cansada y sin ilusiones pareciera que estoy embarazada pero no lo estoy es simplemente mi sueño bueno entonces ahora voy a estar haciendo mi delineado negro niñas de esta manera así guiándonos de lo que limpiamos podemos lograr hacer un delineado y de ahí pues lo relleno y ya quedó vean y ya quedó así ahora encima de ese delineado es que quiero poner un delineado blanco y aquí para pasar el 2023 vamos a ponernos blanco bueno entonces aquí hacen pues lo mismo niñas no más tratan de ok niñas voy a estar cogiendo una brochita de algún delineador en glitter esos que se acaban y pues las brochitas las guardo porque si sirven y voy a estar agarrando ese ese eso de esa paleta que se activa con el agua para hacer mi delineado aquí estaba buscando mi delineador este blanco de color pop pero no sé no sé dónde está así que no más si hacen su delineado perruzco así bien bonito bueno yo puse miren tres y tres aquí ahora para no estar demorándonos tanto pues voy a poner aquí una una hoy he puesto las otras grandes hoy no sé poner dos aquí como que tres aquí dos aquí y niñas bueno entonces voy a estar utilizando el primer de jayce cosmetic un poquitín voy a estar utilizando la base de mag niñas la número 2.0 la mash master y voy a estar colocando nomás un poquito aquí bueno espero que sí entonces ahí pues me voy a tomar mi tiempo para difuminar toda la base porque pues ya ven con esta mini brocha nunca acabaré ahora voy a estar colocando el corrector de otsuo y me voy a estar poniendo un poquito en esta zona para dar un pues cubrir un poquito las ojeras los maltratos del rostro y bueno así ya sería entonces con la misma brochita voy a estar difuminando poquito a poquito a toquecitos para que me cubra pues súper bien ok niñas bueno luego nomás se los sellan ya me fui este contorneando la nariz pues para que olvide ingo no sea tan largo y luego se me aburren entonces ahora voy a pasar a lo que es el contorno voy a estar cogiendo la paleta de anastasia mi viejita que no me abandona y voy a estar cogiendo este tono de aquí más profundo el rostro ya nos hacemos modelos no se crean ok un poquito aquí en la papada para que no se nos mire los gorditos aquí en la frente para no vernos frentones y listo y vamos a ponernos un poquitín de rubor y traigo este de aquí que es de color pop ok la colección de hello kitty y vamos a estar poniéndonos un poquitín quitan el exceso en su mano porque este de aquí sí pigmenta le mandamos como como muñequitas de porcelana con nuestras chapas ok niñas pues aquí vamos a estar poniendo marrón aquí en este lado también y luego vamos a estar difuminando el mismo marrón que pusimos aquí en el párpado en el centro en la primera sombra entonces no más ahí voy a estar tratando de difuminar para que queden las dos pues los dos ojos iguales luego uno está más que el otro y bueno pues más o menos por ahí al ras de las pestañas voy a estar colocando un poquito de negro para que la sombra se intensifique y quede pues más bonita creo yo según mis cálculos pues se va a ver más bonito ok niñas pues bueno aquí nomás se va a hacer delineado blanco en el lagrimal de esa manera pues para que quede así nuestro maquillaje la verdad es que me encantó para ello bien bellísimas en las inferiores ya me puse ahora vamos a poner las pestañas estoy utilizando las Shibuya no 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 son las Melon de Beauty y Muchi que diga con un fondo y bueno pues ya quedaron nuestros ojos así súper perrones impactantes a mí el maquillaje realmente me es súper un gusto niñas pues ya por último vámonos a poner lo que es el iluminador que no nos puede faltar para brillar el 2023 y así un poquito por aquí un poquito por acá listo y pues ya saben en la nariz que es muy muy importante ponernos en la nariz para que pues se vea más perfilada más bonita adivinen que el último labial que me puse pues es fue un rojo así que pues no voy a usar rojo qué tal si nos ponemos un naranja no sé qué tal quede déjenme ver el frío me está matando los labios ustedes qué opinan no se ve se ve pues diferente porque nunca me pongo pero no se está viendo feo niñas labiales de O2O es el número bueno de chica LG 32 si es que por ahí gustan comprárselo o les encantó el labial como a mí la verdad es que se mira bonito no sé ahora estoy en duda si ponerle un gloss o lo dejo así nomás bueno niñas no sé si ponerle gloss tengo miedo fregarla pero saben qué el que no arriesga no gana así que voy a ponérmelo un poquito de gloss ay no este gloss ya me entraron ganas de comer huele a coco 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 dulce mal no quedó como estamos con un maquillaje marroncito con blanco pues no se mira mal la verdad ustedes qué opinan o si se mira mal no sé no sé no sé pero me encantó como nos quedó con nuestros ojos oscuros quedó perrísimo así muchitas que muchitos este aquí sería el resultado de este maquillaje espero que si les haya gustado a mí me super encantó el smokey con delineado blanco la verdad es que pensé que no me iba a salir bien pero pues salió bien así que bueno si les gustó o no ser bien dejar sus deditos arriba compartan este tutorial de esa manera me apoyan muchísimo y bueno les mando un besote un fuerte abrazo cuídense mucho y ya nos vemos hasta el próximo video y más y ya i just wanna call on you con el medio no lo tanto u ya ah y ya 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 ¡Gracias por ver el video!